En este vídeo vamos a ver cómo hacemos nosotros los comederos específicos y selectivos para tórtola europea. La suplementación de alimento para la tórtola la realizamos directamente en el suelo. Como vemos aquí, tenemos mallazo fuerte para especies grandes como el jabalí, el venado, corzo, etc. Y abajo colocamos la malla conejera. Tenemos que dejar que sobresalga un poco por el suelo y reforzarla con algunas piedras para que los conejos no la levanten y puedan entrar por debajo. ¿Qué tipo de alimento podemos echar a las tórtoras? Pues lo que hemos visto que más les gusta y más tradicionalmente se utiliza es el trigo y la pipa de girasol. Y diréis, ¿por qué son selectivos estos comederos? Si yo he hecho la comida directamente del suelo, paloma bravía, paloma torcada y otras especies podrían entrar, ¿no? Es cierto que pájaros de pequeño tamaño sí que entran y comen el alimento. Sin embargo, hemos visto que tanto la paloma bravía como la paloma torcada, sobre todo en la torcada, directamente no entran en este tipo de comederos. ¿En qué ubicación debemos colocar estos comederos? Pues es importante que se encuentren cerca de zonas con agua, por ejemplo, charcas, bebederos, etc. Y también les gusta mucho que tengan cerca un chaparro o un arbolillo seco como este o cualquier árbol, cualquier encina, porque ellas primero se posan en este tipo de estructuras y después entran en el comedero. ¿Vale? Así que nada, si os ha gustado el vídeo, ponedlo en los comentarios, dadle me gusta y muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente.